Amigos, vean qué hermosura me han enseñado las instalaciones completamente y pues ya hemos visto tres habitaciones con esta Esta, amigos, la diferencia es que trae dos camas, no tiene el sillón cama o sea que pueden caber fácilmente cuatro personas, dos y dos Si a ustedes les gusta dormir de a cucharita, por supuesto, claro que sí ¿Qué tal? ¿Cómo están mis amigos de YouTube? Sean bienvenidos a una nueva edición por supuesto una edición que ahora ya estamos un poquito más tranquilones y ya vamos un poquito más fluiditos con los videos y en esta ocasión, amigos, me he venido a conocer un lugar bastante bonito un lugar muy chévere, un lugar que está casi a un kilómetro de Huayua que lleva por nombre La Villa de los Alas es un lugar relativamente nuevo que pues no hace mucho yo he empezado a ver que ha habido como movimiento en este lugar entonces quería venir a grabar pero las condiciones climáticas no lo permitían y este día no fue la excepción pues cuando nosotros llegamos a este lugar estaba lloviendo y es por eso que estamos haciendo la intro ya un poquito tarde igual las tomas que estamos haciendo las estamos haciendo un poquito ya oscureciendo es por lo mismo porque no estaba el clima apto para poder grabar pero en este momento vamos a ir a conocer muchas más cosas de este lugar las instalaciones, qué es lo que venden y pues para que ustedes tengan un recorrido completo del lugar y lo conozcan así es que vamos a dar vean amigos ya fue servido nuestro café, es un capuchino y acá una tartaleta que se ve bastante deliciosa con una decoración bastante fresa, muy bonita vean qué chulada se antoja, sí claro que se antoja, por supuesto que sí y todo esto se acompaña con una hermosa vista en este día pues como ya les conté al principio nos tocó un día un poco lluvioso pero ya se calmó, ya se tranquilizó ya vamos a ir a conocer la terracita la famosa terracita emblemática de este lugar así es que amigos desde acá les decimos provechito amigos vean qué hermosura me han enseñado las instalaciones completamente y pues ya hemos visto tres habitaciones con esta esta, amigos, la diferencia es que trae dos camas no tiene el sillón cama o sea que pueden caber fácilmente cuatro personas dos y dos si a ustedes les gusta dormir de la cucharita por supuesto, claro que sí me dicen que esta habitación que cuenta con dos camas cuesta 70 dólares incluye ya sea dos cenas o dos desayunos ahí lo que ustedes gusten compran un tiempo ustedes y acá el restaurante les da un tiempo o le da un tiempo para dos personas claro que sí y las habitaciones de arriba las que acabamos de ir a ver esas cuestan 60 dólares la noche pueden caber fácilmente tres personas dos en la cama y uno en el sillón cama aparte me dicen que las duchas cuentan con agua tibia con agua calientita porque la zona es un poco fría estamos en la zona de Guayuba la ruta de las flores entonces el clima acá es bastante fresco y en la mañana créanme que cuesta bañarse con agua normal con agua al tiempo como decimos pero está muy bonito muy chévere ya vieron las instalaciones allá las instalaciones de acá muy bonito y los proyectos que se vienen que me están contando que tienen pensado terrazas que tienen vistas así a las montañas de este lugar construcción de parqueo o sea que prácticamente este lugar está en construcción están tratando de hacer las cosas chéveres las cosas más bonitas de lo que ya están entonces eso creo que amerita un aplauso porque el lugar está bastante bonito y creo que con todo lo que le están haciendo con todo lo que van a tener más adelante creo que va a quedar más chévere así que un aplauso y se los recomiendo vamos a seguir conociendo a ver qué tal estos amigos son los baños con su lavabo tiene por ahí su inodoro su ducha bastante bonita sus luces empotraditas vean vamos a abrir vamos a tratar de abrir esto y vean ojo qué bonito el piso está así como bien rústico muy bonito el enchapado chulada y las regaderas acá ustedes pueden regularle ahí si ustedes quieren agua fría agua medio quebrantada como dicen o agua tibia o agua caliente de plano y por allá tienen para que ustedes puedan dirigirse el chorrito para donde ustedes quieran así que muy bonito muy chulo vean qué bonito entonces amigos me cuentan que pues este lugar cuenta con muchos proyectos por ahí terrazas ampliación de las instalaciones me dijeron que bueno fuimos a ver incluso un cuarto que va a ser subterráneo que ahí también tienen otras cosas otros proyectos para que ustedes puedan venir a disfrutar de juegos extremos también me han dicho que van a próximamente abrir van a construir juegos extremos y muchas cosas más que creo que lo vamos a dejar así como en sorpresa para que ustedes cuando pues esto pase si nosotros podemos venir a grabarlo pues lo vamos a hacer y si no que ustedes estén pendientes de este lugar de las redes sociales de este lugar creo que aparece como vía de los salas en facebook así es que pueden ir a buscarlo pueden ir a seguirlo para que estén para que estén atentos a las cosas que acá se van a ir dando entonces es muy bonito por el momento me dicen que solo cuentan con el café o sea postres café de todo tipo americano expreso capuchino mocha y etc 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 postres también que pueden ustedes venir a encontrar y a deleitarse en este lugar por supuesto y amigos creo que con este recorrido con esta bonita experiencia vamos a llegar al final de este video un video que ha sido muy interesante me ha gustado más de lo que pensé muy bonito y amigos también espero que a ustedes les haya gustado si es así dejen su me gusta por favor dejen en los comentarios que les parece les pareció que no les pareció pues todos estamos abiertos para que ustedes puedan comentar ahí y amigos suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y como siempre nos vemos hasta la próxima